Bienvenidos a un nuevo video Y en este video vamos a jugar a Minecraft Y Vamos Primero le pediré que Que me sigan en Instagram Que te dejaré aquí Aquí está mi Instagram 145 Seguidores Y quiero ser por 50 Y también te quiere que me vayas a ir A Facebook Aquí se los dejo en la pantalla Y aquí se los dejo Y mi última foto fue ganando una de squad De Fred Y también Sabia una Que gane Y vamos con el video Vamos aquí con Minecraft Perdón se atraca mucho porque Vamos a poner Los gráficos Larritos Vamos a darle a la opción Los gráficos Que le colocamos Vamos a poner aquí Aca Aca Quieren 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 que haga un mundo del survival Una de las que pichón Vamos a botar un par de bichos putos Que hay aca Vamos a poner Estoy iluminando Con los antorchos Vamos aquí por el curativo Creo que el saldo Te da una vuelta Bueno Se da Alto estupido Te da una vuelta al pelo No sé No sé Vamos a poner Aca Usado Muere Voy a hacer un ring Vamos a poner Por aca A veces un pantano A veces no va a salir Los pantanos Bueno Vamos a poner Aquí 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 Yo sé Así Paro Lo que voy a poner Lo voy a poner bien survival Y Y Lo voy a andar me puso una esquina aqui me puso una esquina aqui me puso una esquina aqui me puso una esquina Aquí están todos los dos lados Vamos ¿No crees que juegan Skyward? Ya Lo pueden saber en la descripción Si, me pongo un like 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 Y vamos a darle aquí Ahora de acá Luego los zombies Están los zombies Otro de zombies Acá Los zombies aquí Los zombies aquí No 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 este no le va a querer a este Listo. Listo, zombiados. Listo. 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 ¡Gracias! 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 vamos a buscar un lado de ahi vamos a hacer una casa vamos a hacer un hormigón blanco y hormigón negro 1, 2, 3, 4 Y ya está Y si quieren que juega la 1.14 Es como en la descripción 1.15.1 Yo hago esto primero para que se me haga más fácil Para que no se me dificulte hacer Y ya está 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 y luego me tengo seguridad que me peor estoy haciendo las columnas de blocas y los blocos negros ahora si vamos a poner un mes de talle al piso le voy a mostrar lo voy a hacer ahora no veo mucho salen lo buscan mucho cuando estoy jugando lo entienden lo entienden ahí va me ocurrió también me ocurrió te quedo te quedo con el segundo piso de mi like a este video y el señor de la mi like te apeteciera el trajiboki en su cámara yuhuuu 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 y 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